Hola, un saludo, aquí estamos con un nuevo vídeo, el episodio 7 de Mundo Salvaje Este, y bueno, por ahí está Pablo, que bueno, tenemos el skin tradicional, pero bueno, es lo de menos, porque después con la armadura no se ve nada, o sea que no da igual. Y bueno, como ya dije anterior, de momento voy a ir a seguir haciendo, a explorar la mina, segunda mina, que por cierto, el pico lo tengo a 7 toques. Pues mientras vas a explorar la mina, yo me pongo a juntar materiales. Yo voy a la mina del teleporte del Team Forte, que ahí es donde tengo la base, porque esto es la caseta de la obra. Voy a quitarme porquería, es que tengo lo que quiero es hierro, para poderme hacer los cofres, y pones cosas, y ordenar ya cositas, porque hay un montón de tipos de piedra en este mod. Ah, sí, ¿no? Uff, demasiado. Además, pero todos funcionan como piedras, ¿eh? Están hasta las de la 1.8. Hasta esas están. ¿Sí? ¿Qué? ¿Y eso? La diorita y todo eso. Ah, y hay un montón de comida. ¿Hay un cuerpo con una cabeza de un humano? Sí, la de los sombreros. Ah, lo que sí que me gusta es que no hay... no tenemos el cobre ni nada de eso. ¿Cómo que no? O sea, el... Ah, un sombrero era. En la cueva, como no tengo puesto la industria, no hay cobre ni nada. Ah, tenemos los de siempre hierro y carbón. Y bueno, los de la art mágica, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Pero... Piedras diferentes y esas cosas. Ah, era un sombrero lo que me... lo que me dio... ahí está. Chip... Chip UK. No sé quién es, Chip UK. Era para conseguir sombrerico. Es como el carbón. Pero eso sí, necesito hierro para hacerme, en que sea el primer horno de hierro. Hacerme multiplicador de ore. Y al menos... Y al menos que te lo duplique, porque... Tal y como estoy... Estoy... Bastante, bastante apurado. Y por cierto, es de noche. Sí, me voy a hacer una cabeceada. Voy. Que regreso a allí. Ahí estoy. Y hay un montón de comida, ¿eh? Pero un montón. Ah, me ando de comida. Estoy necesitando. Ah, no, ya tengo una manzana. Iba a decir que estoy necesitando, pero tengo una manzana ya. Ah, ahí estoy. ¡Ah! ¡He dejado la puerta abierta! Espero que no entre nadie. Yo estoy durmiendo en la calle, así que... A ver, voy a llevar un poquito más de esto. Esto dejo aquí. ¿No? ¿Aquí? Joder, es que necesito crearme ya los cofres. Ahí. He visto aquí hierro. ¿No tenés ya ocho de hierro? Tengo... Tengo... Creo que... En mi caseta ahí de la obra tengo siete o ocho de hierro. Pues si tenés ocho, ya puedes hacer el horno ese. Pero necesito más. Es para hacer otra cosa. Para hacer más cofres y otras cosas. Y por cierto, ahora no encuentro dónde... ¿Dónde estaba la... La gruta? ¿Qué me acabo de bajar? Aquí, aquí, vale. Ahora, ahora, en este paseíto voy a encontrar mazante hierro que ya estoy encontrando. Hay cuarzo. Necesito comida. Hay cuarzo en el mundo. Bueno, que pone chal. ¿Hay cuarzo acá afuera? Bueno, no es cuarzo, es chal. Pone esto, que no sé lo que será eso. Pero bueno. Ah, y hay una piedra que pone como huesos fosilizados. Que a veces cuando uno rompe te dan huesos. ¿Y para qué sirven? Te dan huesos. No, nada más. ¿No es como el de los dinosaurios? No, no, no. Te dan huesos. Me imagino que si tienes fortuna mejor en el pico o algo. A lo mejor te dan más cosas, ¿no? Pero... Bueno, más cosas. Te dan más huesos, ¿no? Pero no... ¿Y para qué sirven los huesos? Los huesos son los huesos normales. La palarina de huesos, los lobos y todo eso. Sí. Son de esos de que te decoran las cavernas. Que también te venían el Life in the Woods ese. Si están todos los del Life in the Woods ese, pero... Me dan una tontería. ¡Uf! ¡Uf! Escucho a alguien que se está quemando... ¡Uf! ¡Qué cueva más épica, ¿no? ¡Uf! Eh... Ya estoy feliz. Ya tengo madrid y ya tengo todo. Pues yo estoy aquí ahora mismo que no... No sé por qué tengo dos huevos. Bueno, sí, lo sé, pero no... No, 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 no. No sabes por qué tienes dos huevos. En el juego no sé por qué los tengo. Eres un eunuco, ¿no? ¿En el juego? No sé. Pero acá afuera no. ¡Ah, el hacha! Ya lo perdí. Lo que sí que me he puesto ha sido el imán. Porque... Por simple comodidad. Ya, yo también lo acabo de hacer. ¿Por qué eso de tirar un árbol y que... Y que no vengan las piecitas a mí? Sí, además cuando estás picando, pues si no me tengo que estar moviendo... Innecesariamente. Bien, bien, bien. Qué montón de hierro. Creepers. Fue una. Hostia, los creepers cuando le das sueltan sangre verde. ¡Hala! ¡Ah! Eso es lo que había manchado en el suelo. Ah. Porque me até a dos calamares y me quedé todo chorrando de negro. ¿Qué pasó ahí? Hostia, un montón de hierro. Pues sí, lo de... Perdón, eso lo puedes quitar. Y hay piedras flotando. Eso está bueno también. Bueno, eso ya es... Lo de siempre. Estamos en la 164. Aquí hay más bugs de iluminación y de cosas raras. Vale, vale. ¿Cuánto llevo ya de hierro? 28. 28, sí. Duplicándolo, pues ya... Bastante. ¡Guau! Anda, los creepers verdes. Anda, mira, me ha descubierto hierro. Mira qué suerte. Los creepers verdes, cuando les da, salen sangre verde. Pero los azules, sangre azul. Curioso. ¿Son los creepers de aristocracia? Sí. Uf, esta cueva es potente. Otro. Con la espada que tengo, tengo que darle tres toques al creeper. No, no, tengo que empezar a trabajar en armas buenas. Yo con el hacha que tengo para tirar un árbol estoy como cinco minutos. Yo tengo hacha de piedra, o sea que... Yo de madera. O sea, pero si quieres tirar uno ahí de la jungla que tiene cuatro de ancho de eso, normal que tarde. No, no, ¿qué pasó? Estaba atalando un árbol. Cuando voy por el fin, fue mover un poquitito el ratón y corté un pasto que había delante. Y se me cortó todo el árbol. O sea, se me cortó lo que estaba cortando el árbol. Guau, no puedo. Tengo un arquero ahí. No me puedo... ¡Ah! No me puedo acercar. ¿No tenés un arco? No. ¡Qué rabia me dan! Antes venían a por ti y ahora se quedan ahí... ¡Hostia! Un ente de la tierra. No, del aire. Ah, no. Este es maná. Un elemental de maná. Ah, eso era entonces lo que vi antes. Era mente de algo. Hay unos de la tierra que me hacen gracia. Que les pegan unas cuantas veces y después se quedan diciendo... ¡No, no, no! No me peguen más. Ah, ¿sí? Y los caníbales que están al lado del agua. Que ahora van vestidos. Sí, eso te ve en el video. Sí. En el anterior. En el anterior del anterior. Yo no sabía que eso eran caníbales ahí, claro. Ahora van vestidos. Antes van como en pelota y ahora van con un taparrabos. Vale, aquí ni nada. Caníbales en pelota. ¡Qué desastre! Sí, quería mirar a ver lo que había por ahí, pero no... No me quería liar a hostias con los animales porque no... No era el momento. Los dejo tranquilitos. Estoy cogiendo cabrón porque me hace falta mucho, pero... ¿Cabrón? Cabrón. Cabrón del bueno. Escogiendo cabrón. Tenía que picarlo con esto. Bueno, ahora con un poquito de hierro. Necesitamos un pico normático o algo acá para ir más rápido. ¿Qué es lo que hay? Al principio, joder, es lo que hay. No he tocado. Pues no gasto niveles ni nada. Y solamente he conseguido... Tres, cuatro, cinco... Cinco diamantes, creo. No he conseguido mucho. No está mal. Ya, pero me hace falta... Para hacerme la mesa de encantamiento... Me hace falta bastante más. Bueno, pero se te puede seguir haciendo un pico y... Sí, porque hace falta obsidiana. O sea, que tienes que hacértelo el primero sí o sí. No, ahora cuando me quede sin pico... Voy... Llegar a casa otra vez y... A ver. No, no. El problema es que para hacer... Tirarme los huevos, gallina de niñer. Para hacer todas las cosas que quiero hacer... También necesito mucho hierro. O sea, que necesito hierro para todo. Eso, poco a poco. Aparte, primero la mesa de encantamiento para poder sacar el... Los encantamientos estos buenos. Sí, eso sí. Además, ahora como se pueden elegir... Fortuna... Claro, ahora que se pueden elegir mejor, ¿no? Las cavernas también está bien eso. De que tengan... El mod, ¿no? Sí. Que tengan las decoraciones esas de las cositas que cuelgan y... Estoy cogiendo carbón ahí como si hubiese mañana, pero... Es que quiero separar... O sea, bueno... La caseta que he hecho de... Para... Guardar las cosas... Va a tener un montón de cofres. 30 cofres, 40 cofres... O sea, sí. ¡Qué animal! Claro, porque lo quiero separar todo... Bastante bien separado. Porque cuando son con mods... Tienes que tener las cosas... Bien separaditas. Lo de la la magica, por ejemplo... Lo hace falta mucho. Porque lo de la la magica tampoco hay tantas cosas... Diferentes, ¿no? Pero hay otros, por ejemplo, la piedra... Piedra cocinada, pues todos puestos en un sitio... Que después sea fácil buscarlo. Estoy perdido, ¿no? Ahora mismo en la cueva... Bastamente, ¿eh? Hombre, ahora tengo ya... ¿Cuánto tengo? 43 de hierro. Bueno, no son 43... Porque después... Como habrá que gastar para hacer el duplicador de... Y el horno, pero bueno. Que al menos... Un stack de hierro tengo. ¡Ey! ¿Y esto? Ya había fundido casi un pico ya entero, ¿eh? Tengo uno ahí mirándome con carita de... ¡Tengo hambre! Pero digo, ahora mismo dormir no... Yo no puedo porque estoy en las cuevas. Estas cuevas son interesantes. Por aquí ya venía. En la cueva puedes dormir también, ¿eh? Sí, pero no he traído la cama. Nah, eso es problema tuyo, ¿sabes? ¡Buah! Pues ya me queda... ¿Qué es esto? Una especie de... No, no puede ser. Pues ya casi... Me queda solamente un pico. Todo cierto... ¡Hostia! ¡Hijo de...! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Eso digo yo. ¡Qué cabrón! Es que no se acerca el... No se acerca el... Puto arquero. ¡Mierda! ¡Muere, cabrón! ¿Por qué no viene a por mí? Hostia, antes era fácil cargártelos, pero... A ver, la casa está ahí. Y yo me habré metido por acá. ¿Madera? No me digas que... Estoy debajo de mi casa. ¡Ay! He encontrado una... ¡Au! Una mineshaft esa. Una... Una mina. Debajo de casa, ahí. A ver. ¿Por qué no? Ahora. Ahora, ahora. Estoy por aquí. Bueno, parece que voy con un poquito de lag, ¿eh? ¿Sí? A ver. Sí. Pues tienes la... La barrita más subida que de costumbre, o sea que... Pues voy lagueado que da gusto. ¡Au! Porque recién me caí... Las cosas que había perdido no se me juntaban. Y... Puede ser que, bueno... Se entra picando. Del lag típico de eso. A lo mejor después se te va yendo. Porque esto va raro. Estamos con... Ya sabes cómo va esto. Sí. Ya. Esa es la parte mala. Que sabemos cómo va. O sea, hay cosas que tardaron... Tardaron en juntar todas las cosas. Y la caída... O sea, la herida de la caída también tardó como... Dos segundos, más o menos. Una cosa así. O sea, no sé si voy a explorar la mina. Yo creo que sí. Ojo. Como echo de menos un pico que vaya rápido, ¿eh? Coge este hierro. Todo el hierro que vea hay que pillarlo. Voy a iluminar toda esta parte. Al menos por aquí. No quiero sorpresa. ¿Cómo las mías? Uf. Aunque las mías no fue una sorpresa. Fue más bien esperado. Au. La piedra verde esta que... Vale para lo mismo. Es que la mayoría de piedras se... No tienen ni para hacer bloques. Es simplemente piedra. De otro color, pero piedra. Se comporta como si fuese piedra normal. Vale. ¿Me llevo las vías o qué? Sí, venga. ¿Por qué no? Me he querido romper a puñetazo. Bueno, va. Va súper lento. A ver. ¿La mineshaft sigue por allí? No, vamos a tirar. Voy a tirar por aquí. Un arquero. Ah, mira. Voy a poner aquí un white point. Voy a poner en mina. ¡Hala! ¡Hala, hola, hola! Así se dos a la mina. Bueno, en las minas se encontraban bastantes cositas. Pues vaya mierda de mina. Que ya la ha terminado la mina. No puede ser. Sí, la acabo de empezar. A ver, render. ¿Qué? ¿Qué se la perdiste? Ah, no. Hay otra. Estoy en una parte solo. Pero hay otra. Enfrente mío. Bastante lejos. Bueno. Cambiando del Ray Minimap a... Caverna. Ahí se ve. Una flecha. Ah, y para hacer el buscador de diamantes son... Cuatro diamantes creo que eran. ¿Cómo un buscador de diamantes? La brújula esa mágica. Pero antes no se podía craftear. Sí. Tienes que activarlo. Ah. En el... De tener... En el juego normal. Tienes que poner... Es que sea un objeto crafteable. Que yo no sé por qué no lo han puesto por defecto eso. No le veo ninguna lógica. Tengo sal. Ah, sí. Ni he mirado para qué vale. Yo le acabo de dar a la US y me colgó el juego. Uy. Me parece que me fui. Me fui. No, no me fui. Sigo acá. Estaría cargando. Estaría cargando en memoria algo. No, no responde, pero no responde mal. A ver. Pablo se fue del juego. Ahora sí que salió. Ah. Bueno. Se fue. Bueno, a mí me ha dado errores. Lo cómico es que al final me cargó para qué servía, ¿eh? Pero me echó del juego. A mí me ha dado errores de OpenGL. O sea que tampoco... Conexión reseteada. Cosa más rara. Por cierto, ya vimos, va a salir el Java 8. Java 8. Sí. Estamos hablando de la versión 7, UDAT 55, me parece que era. Pues el 8 ya está... Bueno, ya está para descargar y todo. Pero no aparece la página de Java como que te lo detecte. Porque dicen que hasta que no... Los desarrolladores no se lo bajen y lo prueben y todo eso, pues... Que no lo podrán como, digamos, oficial. Pero vamos, que le queda poquillo. Tiene un montón de optimizaciones y... Y que vayan más rápido todo, dicen. Aprovecho mejor los recursos. Pero el Minecraft va a seguir siendo mal. Eso ya... Eh, mira, ya encontré revela. Joder, nada más que encuentro carbón. Estoy en un mundo de carbón, ¿o qué? Joder, es que no hay materiales normales. Tengo hacha, tengo palo y me falta el pico. Hierro, hierro. Tengo el pico. No, son huesos, coño. Yo no quiero huesos. Quiero hierro, hierro, hierro. Pala, pico, hacha y espada. Buah, yo me he quedado ya sin... Sin palito. Chata. No, esto va acá y esto va acá. Hola. Te puedo haber llevado la cámara, ya estaremos durmiendo. Ya, pero no me lo he llevado. Vale, de hecho. Uff, 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 uff. Voy a coger este. Mira, sal. Me la voy a llevar porque no sé... Una perla blanca. Tampoco sé con qué textura estarás jugando. Con las por defecto de Minecraft o... ¿Yo? Sí. Sí, con defecto en Minecraft. Con las defectuosas del Minecraft. Coño, en toda la cara. El esqueleto. Ah, escaleta. Me he girado y me lo encontro de cara ahí. Qué feo que es. Yo no cojo más... Más carbón porque... Joder, pero parece un mire, ¿no? ¿Qué es eso? Ah, un murciélago. Uff. Ah, es verdad. Me tengo que cargar un murciélago. Madre mía, la cantidad de cosas que tenés. Ya está, me he cargado un murciélago y ya me puedo transformar en Batman. ¿Batman? Sí, en murciélago. Joder, es que no creo conseguir más carbón. Paso a paso de picar más carbón. ¿Y eso? No, tiene un panda en la cabeza. Vení acá. Uy. Vení acá. ¡Toma! Ahí tengo otro sombrero. Estoy aquí consiguiendo... Que voy a tener que salir porque al final no voy a poder salir de este sitio. Te voy a tener que quedar a vivir ahí. No, porque me voy a quedar sin pico. ¿Cómo se hacía? ¡Oh, hierro, hierro, hierro! ¡Sí! Ven con papá, hierrito. Hierro, hierro. Ahí está, venga. A ver, seguimos. Shape of the crafting. Ah, piari. ¿Hay un modo para abeja? ¿Me diste? No. Eso es del mismo, del pam ese. Ah. Pero no sé cómo funcionará eso. Me encontré yo un panal de abeja. Que estaba en un árbol. Lo rompí y... ¿Un boomerang de diamante? Ah, y el de las armas también está, claro. Pistón. Que puedes hacer escopetas y esas cosas. ¿Eh? Fruit press. Para apretar fruta. ¿Qué es? Para sacar jugo o algo de eso, ¿no? Ah, sí. Puedes hacer batido. Madre mía. Es un barril de fermentación. Ah, sí. En las tabernas tengo dos. ¿Qué cantidad de chorradas que hay? El refinador de esencia. No, esto ya no. Esto estaba buscado. Bloque de carpintero. Necesito bambú, sticks... ¡Hey! Tengo un arco. Enhorabuena. Vete al archery. Tengo un arco de hierro. Con no sé qué. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con cuero y hierro. Oh, me lo ha dado el... El tío ese. El arquero que lo he matado. Aunque tengo cuatro flechas solo. Pero bueno, me lo pongo aquí por si... Uy, escucho. Escucho a alguien. ¡No, no, no, ese, no, ese, no, menos, ese! Uy. ¡No! ¿Qué es esto? Vale, ya está. ¿Qué estás liando vos por ahí? Que escuchaba andar y no sabía quién era. Y era un... ¿Qué se ha escuchado? Tengo 54 toques de pico solo. O sea que... ¿Y esto? Anda, mira, un gato con otro sombrero. Vení acá, estate quieto. Mare. Ahí está, agarré otro. Un minecart. Uf, lo cae aquí abajo. Uf, 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 uf. Yo no bajo aquí. Que como baja aquí me van a poner el culo fino. Tendría que estar subiendo. No bajando. Sí. Debería porque no me queda casi pico para seguir. Pasa que estoy aquí en la mina esta y quiero mirarla un poquito. A ver. Tampoco sé dónde estoy para regresar, eh. O sea, tampoco... ¿Qué pasó? Vale, hierro. Ah, ya me quedé sin 8. Al menos hierro he conseguido. Un stack y 20 más. Sí, tengo bastante hierro. Ah, es otra cosa picar con un hacha de piedra, eh. Vale, picar. Tal el árbol, eh. Mierda, mierda. Joder, joder. Muere, muere. Au. Eh, hierro. Ah, por el hierro. Hierro, hierro, importante. Importantísimo. Esto es más valioso que el diamante ahora. ¿El hierro? Sí. Exagerado. Te falta para todo ahora. ¡Wow! ¡Qué exagerado! Me caí. Esto me lo llevo. Si los diamantes me los he reservado justamente para eso. Solamente para... Ya no tengo ni... ¡Hijo de puta! Au. Aquí está hierro, hierro, hierro. Digo, ahora no tengo ni... Ni espada ya. Es la última espada que me queda. No, me queda otra más. Bueno, me tienes que hacerme... Pico de... De piedra y... A salir de aquí. Diamante. Si solo tenés diamantes ahí o no. No, pero tengo muy poquito. No lo puedo gastar en esto. Si se duplica, no pasa nada. Tengo que hacer uno sí o sí. Para coger obsidiana y hacer la mesa, ¿no? Pero... De momento. Primero me llevo todo esto. Todo el hierro. Pero ya que estás por ahí abajo, obsidiana tiene que haber. Sí, sí. No, obsidiana ha encontrado... En la otra mina hay un montón. Con un cubo, que tampoco tengo ni un cubo. Pero para ser cubo y tonterías, espérate a que... Uy. Renomarte un... El horno duplicador y todo eso. Anda, se puede renombrar la mochila. No sabía yo eso. Me hice dos mochilas con la carne del zombie. De los zombies. Estoy explorando de forma muy rara la mina. No lo estoy explorando de una forma muy dexta, pero... Ortodoxo. Sí, pero bueno, estoy... Pues yo estoy deforestando en papárea. Ya sabes, mi negativa es la tecnología y todo eso. Dios. Qué hostio, me pegué. Además, tampoco tengo... Madera. Bueno, sí, tengo un poquito de madera. Mira. Pero, te digo, tampoco tengo casi de mi madera para hacerme... Antorcha. O sea, tengo muy poquita también. He gastado un montón de antorcha ya. Au. A ver. ¿Por dónde voy? Ah, acá hay un árbol de cuatro. Lo que pasa es que ahora no me da para cortar eso. Buah, quince tocas me quedan. Otro sombrero. Quieto ahí. Muere, muere. Dame ese sombrero. Dame ese sombrero. Sí. De cron. Tampoco me he encontrado... Nada de... Ningún cofre en la mina esta. Sí, ya está. Aquí hay uno. Ahí está. No me he encontrado ninguno. Pues toma, uno. Es menos más que el creeper. Dos cofres. Toma ya. Ay, vos te llorabas. Eh, que no me he encontrado nada. Ay. Cosas de... La armágica. ¿Sí? Una esencia de no sé qué. Pile of... O faz. No sé qué es eso. Ni idea. Un pan. Y una cosa de infinito. Un orbe infinito. Es que suena muy bien, pero... A ver. Pero seguro que se termina en la primera de cambio. No siempre pasa lo mismo. No sé para qué valdrá, pero bueno. Pongo toda la mierda esta aquí. No me quedé sin hecha. Buah. Ya estoy ya. Aquí tengo hasta el inventario lleno. No puedo hacer nada. ¿Y aquí qué hay? Basura. Cinco de hierro. Bueno. Y dos vagonetas de esas. Qué rabia que no se puedan apilar, eh. No sé a quién se le ocurrió la fantástica idea de no poder apilar la vagoneta esa. Y me tengo que ir de aquí. ¿Al creador del Minecraft? Sí, pero no sé por qué. No tiene ningún sentido. Porque tiene ganas de joder a la gente. No puedo, tengo que irme, pero ya. Fuera de aquí. Uno, cero. Me quedé sin pico. Ahora me tengo que hacer un pico de piedra. A lo cutre aquí. ¿Acá? Pues menos mal que tengo palitos para hacerme un pico. Si no, no puedo salir. Tengo que salir de la cueva a puñetazo. A ver. Ah, me puedo hacer un pico de hierro. ¿Me lo hago de hierro o de dónde? De hierro. Ah, tengo hierro. Total. Ya te dura. Sí. Vale, ya está. Como me han dado cinco le cofre, no he tenido que craftear nada. A ver, ¿por qué extraña razón no me deja hacer palitos? A lo mejor la madera que estaba usando esa rara no puede. No, pará. Sí me dejó. Pero. Pero no me lo mostraba. Ah, me tengo que poner el murciélago como favorito. Ahora no me acuerdo qué tecla era, pero. A ver. Ah, pruébala. A ver si puedo. ¿Cómo era? Ahí, el pico. El pico. Vaca, pollo. Chancho. Yo he tenido la hacha. ¿Qué pasó? Chancho. Chancho, te pone. Sí, como lo tengo puesto en Argentina, es chancho. Es lo único. Es lo único que cambia, chancho. Ya está. No, chancho. Me cago en la... Que es un normal soy. Eso no cambia nunca. Me he cargado otra vez el... Ah, el murciélago. Tonto. Quería ponerlo como... ¿Cómo te lo cargaste? Sí, pero quería ponerlo como favorito, para poder cambiar rápido. Y le he dado a... No sé por qué se me ha ocurrido, digo, será la tecla de suprimir, la de favorito. Claro. Y obviamente, pues no. De toda la vida, su primer favorito. Y me lo he cargado. Lo he borrado. Ahora tengo que volverlo cuando lo encuentre otra vez, pues tengo que cargármelo otra vez. Vale, ahora sí. Tengo un millón de palitos. Ahora voy a poder hacer lo que quiero. Joder, me están esperando aquí. ¡Hostia, chiquitajo! Hija de... Hija de perrilla. Sí. Anda, mira, pues no hay nada más. Quiero salir de aquí, de la cueva. ¿Hay otra maíz ya por aquí? ¿Por el estrado? Justamente aquí. No, espera. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yo quiero salir. Seis, siete, me falta uno más. Ocho. Ahí está. Ahora sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A lo mejor me cuento un respawn de aquí de araña. Ocho y nueve. ¡Págate! Aquí hay un sitio muy raro, ¿eh? A ver. Vale, no es que ahora pueda ser una casa. Es que puedo ser una mansión con todos los bloques que me acabo de hacer. Sí, yo cogí bastante de la jungla y en un momento me quedé... ¡Oh! ¡No! ¡Dios! Casi me matan. Me parece... que voy a hacer un TP, ¿eh? No. Me parece que sí. No. ¿Qué es eso? ¿Es un hueso? No se te ocurre hacer un TP. No seas tramposo. ¿Qué pasó? ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah! ¡Uh! Sí, por cierto, no pusiste lo de no perder el inventario al morir. Ya, por eso digo. Lo podés poner tranquilamente. No, si no, no tiene emoción. Hay que ir con cuidado. Sí tiene emoción igual. La emoción de no morir. Buah. Yo quiero salir de aquí. Quiero irme de la cueva esta. Sin amor. Nada más que escucho enemigos y me da miedo por cualquier sitio. Ay, qué cagonazo que está hecho. Yo tengo un inventario lleno de mierda. No puedo... ¿Qué es esto? Ah, un fósil de hueso. No sé para qué valdrá. Pero bueno. Quiero irme. Es que ya no puedo llevar nada más. Tengo las mochilas llenas. Tengo todo lleno. Ah, son las mochilas pequeñicas de estas. No... Dejadme salir. Voy a tener que hacer la salida tirando hacia arriba. Que bueno. Siempre es una opción. ¿Sí? O tengo suerte, pego. No, espérate, espérate. Tiro hacia arriba. Pero puedes ir a parar a cualquier lugar del mundo. Porque así... Si sigo... Si salgo hacia arriba, ya está. Uy. Un zombi con un zombi en la cabeza. Ese es mío. Es un Inception, ¿no? Ah, no, no es un zombi. Es un... Algo con cabeza azul. Bueno, este capítulo lo haremos larguillo. Como si fuese un directo de estos y largos. Ahí viene otro con una tele en la cabeza. Voy a tener ya la colección de sombras. Pero dentro de poco. Uy. Necesito la espada. Necesito la espada. Uno. Ahí está. Ah, no. El panda otra vez. ¿Por qué no te haces un TP y te agarra el panda este que tengo? Ah, no te quiero. Ahora estoy saliendo de aquí. Del mundo. Ah, tarde. Ya lo tuve que matar. Espero no salir en... A ver, un momento. Modo bioma. Espero no salir en... Vale, vale. Uf, menos mal. Digo, como salga en agua... Muero... Épicamente. Anda, dos esqueletos atacándose entre ellos. ¿Y cómo marco yo este punto para decir que...? Un creeper no. Un creeper no. ¿Cómo marco yo este punto para decir que estoy aquí en...? Con la S. No está, pero no pones tanto. Espérate. Si hago una columna aquí de piedra... Y pongo aquí una antorcha aquí arriba... Y aquí en los lados... Yo creo que esto va a ser... Uy. Aquí. Vale. No tengo armadura... Ni nada para aguantar el golpe. O sea que una explosión de un creeper ni me destroza. Como a mí. Pero... Vale. Vale, justamente aquí al lado. Uy, mira este que lleva. Una bandera. No puedo llevar ni comida. Joder. Adokin. Me quito el Adokin. La comida, sí. Vale. Pues me voy a hacer... Y voy a dormir. Uh. Joder, madre mía. A ver. Finder, compas, server. Mi almacén. He hecho el almacén 13. El almacén 13. Regreso. Ahora ya puedo... Ya... Coño. He aparecido justo encima de... Encima tuyos. ¿Mío? Sí. ¿Cómo que encima mío? He llevado un correte de... Llevas una corona. Si no estás acá. Sí. Lo que pasa es que... Al CTP a veces... Se queda un poco tonto. Ah, ahí estás. Digo, esto tiene una flecha en la cabeza. ¿Sí? Ah, pues yo no he oído ninguna. Ah, sí, claro. De gorro. Creo que sí que me puse así una flecha. ¿La H de la hat? Sí. Sí. Tengo una flecha en la cabeza, sí. Pero yo soy el rey. Por eso voy con la corona. Vale, pues ya tengo... Mierda. ¿Y eso qué es? Necesito... Hierro. ¿Qué es esto? Ah, ¿cómo era? Uy, ¿un elemental de tierra? A eso... A eso sé que cuando les pego unas cuantas veces... Te dicen que no les peguen más. Pues a mí se me está poniendo chulito. Más todavía. Además, es duro como un muro. Dos, uno, cero. Uy, no. A piña, a piña. Uf. Iron Furnace. A ver, ¿qué es lo que hace falta? Un horno y... Un horno y ocho de hierro. Vale, vale. Esto te va diciendo. Pues me llevo un horno de estos. Con suerte con tener un horno ya está aquí. Esto me lo llevo. Bueno, lo voy a hacer aquí ya. ¿Qué tiraste? Cojo el horno. Pongo esto. Y me lo llevo allí. A la almacén. De momento aquí. ¿Qué tenés? Un almacén lejos de acá. Claro, en la almacén de los suministros. Ahí todavía no está... No hay nada. Está todo vacío, pero... Vale. Y ahora más de faltan los... Es un... 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 No, es un... No, es un... ¿Beter? Sí. Furnace aquí. Hay que hacer el duplicador, el oro y el processing. Que es el más importante de todos. Sí. Vale. Y el de carbón también. Roca... Pedernal y... Y un pistón. O sea, es súper fácil. ¿Y el avanzado? El avanzado todo... Para todo eso hace falta el diamante. Cuatro de diamante. Eso no hay. Tenés cuatro de diamante. Sí, pero no había gastado para eso. Sí. No. Porque me hace falta para conseguir obsidiana y esas cosas. Y hacer la mesa de encantamiento. Tenés siete. Mira. Cuatro para hacer el cacharro ese. Y tres para el pico. Pero no. Pero la mesa de encantamiento me es mucho más importante que... Pero da igual. Una vez que tengas el cacharro ese ya está. No, no, no. ¿Para qué? Sí, me da igual. Sí que uno tiene bastante para procesarse. Solamente hay que procesar el hierro y el oro. O sea, no hay más materiales. ¿Cómo se hace un pistón? Madera con roca. Hierro. Hostia. Mierda. Bueno, sí. Me puedo hacer dos pistones. Sí. Era madera. Roca. Vale. Sí. Pues a ver. ¿Cómo era? Era así. 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 Ah, no. Y redstone. No tengo redstone. Redstone, redstone. Creo que conseguí algo de redstone. Lo tengo allí, me parece. O sea, toda la paliza que te viste por ahí abajo y no registe redstone. Sí. Creo que en otro cofete hay algo de redstone. Sí, veis. Tengo que ir a esto. A ver. Era. R. Clic. Clic. ¿No? ¿No me lo pone? Ah, porque tiene que ser madera. No. Da igual la madera. Su... Swapstone cobblestone. Dios, ¿qué es eso? Genase cobblestone. Funcionará. Ah. Funcionará igual. A ver. A lo mejor por eso... Porque no tengo cobblestone normal. A lo mejor da. A ver. Yo tengo dos. O tres. No, no. Sí que funciona. Para que no me lo detectaba. Vale, a ver. Un más aquí. Y... Un poquito más de... Me hago dos pistones. Que por cierto, no lo puedo llevar. Quito el hueso. Que se me caigo. Y ahora me hace falta... Ah, pedernal. Uh, pedernal. Flint and stone. Sí. No. Hierro y flint. No, el pedernal. El pedernal solo. No el mechero. ¿Pedernal? ¿Consiguier uno? ¿Pedernal es el mechero? Sí. No, no, no. El pedernal no. La piedra que sale. Que lo grava. Ah. Mira, tengo cuatro. Vale, bien. Pues me voy a llevar... Vale, lleva los cuatro. Ya está. A ver. Son. Vale. Perfecto. Son todos... Ah, no. Era shift. A ver. No me acuerdo cómo era. R. Era shift. R. No. No ha funcionado con alguno. Es. Dos. Dos pedernales. Y todo recubierto de roca, ¿no? ¿No? Basalt. Cuarzo. Andesite. Swapstone. Green switch. ¿Por qué no funciona? Piedra. Ah, que son piedras, no... Piedra cocinada. Necesito. No me joda. Au. Me parece que sí. Claro, no es cobblestone. Lo que quiere es stone. Joder. Son... Ay, qué malo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, vamos a la mitad y ya está. Y... Carbón tengo, sí. Pilares. ¿Y esto? Joder, tengo que cocinarlo. Ah, mira, mira. Ya que estoy aquí. Necesito... Cárteles, ¿cómo era? Bibliocraft. ¿Cárteles? Sí, para ponerle a los cofres lo que es cada cosa. Los rótulos estos, rótulos. Ah. Como no puedo hacer gran cosa, pues... Van a ser de selva. ¿Por qué? No tengo otra cosa. No, sí hay acá en el... Acá, en la casa. Uy, se me montó. No, no, ya he pedido como... De colores. Bueno, sí se puede hacer de un montón de colores. ¿Cómo se hacía en los carteles? Ah, con slab. Perfecto. ¿Con slabs? Sí. Es que de la más madera que tengo es de... De la jungla. De la selva. ¿Por qué estamos en una jungla? Ya. Ahí tengo unos cuantos y me llevé ahí... Wow. A ver... Mmm... Wow. Aquí está. Necesito slabs. No. Joder. Vaya día que llevo, vaya día que llevo. Ahora. Y ahora eran... Malo. Malo. 6. ¿Cómo? ¿No te acordás cómo se usaba el art mágica? El art mágica. Primero hay que conseguir un cubo de agua. Eso, básico. Y... Hacer un cuadrado de 4x4 me parece que era. O de 3x3. No, con... De 2x2 creo que ya vale. No, no, te está yendo a la mierda. No, claro. Primero hay que conseguir el libro. Sí, pero para conseguir el libro tenés que crear algo, ponerlo cerca del agua mágica y después poner el libro ahí. Hay que hacer, bueno, lo puedes hacer así o traerte tú el agua. Pero bueno, tenés que poner un sitio donde haya agua, poner dos pilares, un pilar de lo que sea, encima del agua, o al lado del agua. Y un cuadro... Poner dos piedras, nada más. Sí. Y después un cuadro y un libro escrito, me parece que era un libro con pluma de eso. Ah, es verdad. Poner el cuadro, nada más era. Dentro del cuadro. Entonces se autoconstruye. Vale, eso me he acordado. Eso me siento acordado. Vale, ahora ya me hago este. El better furnace, aquí. Venga. Shift R. Ahora sí. Me hago dos potenciadores de esto. Vale, uno y dos. Vale. Existencia de carbón. Lo podría usar también, como era. Con perlas de Ender, al igual. No tengo ni una. Vale. Pues vamos a quemar. Ah, no. Y la ampliación. Cristal. Ah, y... Piedra. Cristal y piedra. Y un cofre. Pues sí que me lo voy a hacer esto también. Ay, no tengo arena. Ya está. Yo sí. Sí, tengo arena. Ya está, ya está. Tengo ocho de arena de sobra. Necesito cuatro solo. O sea que... Lo único que lo puedo ampliar es a oro. Porque oro sí que tengo. No mucho, pero bueno. Al de diamante es fácil, porque es con diamante y cristal. Sí, fácil. Cuatro de diamante. Hasta que no me pueda hacer la brújula. Sigue siendo fácil. Y lo más importante es conseguir eficiencia en el pico. Bueno, fortuna. Para que te den mucho más diamantes, claro. Cuando los picas. Las meras. Claro. Esa es casi que es la prioridad. Bueno, pero poco a poco. Poco a poco. Seis. Siete. Y ocho. Yep. Vale. Perfecto. Ahora cogemos y hacemos este. Aumentar el storage. Este. Tengo... ¿La piedra que he conseguido? ¿Cocinada? ¿Dónde está? ¿Ya la han estado todas? No sé. ¿Pero tenés para ir a dormir por ahí? Bueno, voy para allá. ¿Ya es de noche? Sí. Sí, voy. Si tengo aquí el teleporter algo. Y ya estoy. No, es mía. Mía. No, es mía. Te enseño el culo ahí. Quita. Get out. Jau. Que estoy en pelota. Casi. Joder, qué asco. No se me ha mostrado el culo. En pelota y mostrando el culo. Lo que faltaba. Podría pasar. Mira, mira. Voy a coger... Bueno, mira. Voy a poner aquí. Esto. El cuadro era con palitos y uno de cuero, ¿no? Sí. Claro, ¿qué podía poner? Ah, no sé aquí. Yo quería poner en un cofre lo que es la cobblestone normal. Marble cobblestone. Madre mía. Usos. En que, bueno. En un cofre se puede poner directamente todo lo que sean derivados de piedra, ¿no? ¿En un cofre? En un cofre todo lo que valga como piedra normal, ¿no? Pero vas a hacerte un millón de cofres, ¿o no? Sí. Entonces se pone un cofre para lo que es la piedra normal, el otro para la piedra procesada, por decirlo de alguna forma. Sí, lo que sean como... Como piedra... Vamos, como... Sí, bueno. Como si fuesen rocas normales. Lo que actúa como roca. Usos. Uy. La dolomite no tiene usos. ¿Era qué? Dolomite. Claro. No sé para qué vale esto. Si hago cuatro de estos, no hace nada. Vale, pues la dolomite vamos a dejar aquí. Joder, es que me faltan hacer cofres. Y para hacer cofres necesito, aunque se hacen los trapper chests. Es que no puedo hacer nada. ¡Qué rabia me da! Que lo tengo todo ahí... Me faltan... Me faltan materiales para poder hacer cosas. A ver... A ver... Venga... Quedan dos. Así ya lo quito esto. Uno... Joder, ya se ha pasado aquí el tiempo. Manía, es que rápido. ¿Vuelan? Sí. Así no se hace nada y... Joder. A ver, R. No, esto no, otra vez no, otra vez no. Ah, y un cofre me hace falta también, que lo tengo aquí. A ver... Esto. Ampliamos el almacenaje... Del horno... Que era con el... Con shift solo. Al horno. Mayúsculas y el botón normal. Derecho. Sí. Ahí está. Ahora puedo quemar dos... Dos cosas a la vez. Pongo todo el hierro. No, primero lo vamos a hacer de oro. Total, que al siguiente nivel. Como de momento el oro... No lo vamos a usar mucho. Necesito azúcar para hacer el libro. Qué listo soy. Otra vez. Venga. Ay. Qué paciencia. A ver. Qué paciencia que tenerte. Sí. Bueno, acá otra vez me he equivocado. Bueno, me he equivocado, no. Que ahora, al quitar el horno... Otra vez todas las componentes. Como tengo que ampliarlo. El upgrade y todo. A ver. Vale. Ya tengo... A oro. Dorado. Ya es... Ya es super saiyan. El... El horno. Vale. Ahora metemos el carbón. Metemos las dos menas de hierro. Y venga. Duplícamelo. Sí. Venga. Ahí, ahí. Ahí está. Venga. Perfecto. Es que si los cofres no puedo hacer nada. Necesito cofres. Para tenerlo ya ordenadito... Ya se pueden hacer cositas. Vale. Aquí va a ir la piedra. La cobblestone. Que... No tengo cobblestone. Swap cobblestone. Tengo que todo menos cobblestone. Vale. El siguiente de arriba va a ir todo lo que sean derivados de piedra... Marble cobblestone. Usos. A ver si tienes algo más de azúcar para plantar acá. No, conseguí muy poquita. Sí, tan poquita como dos, nada más. Hay que conseguir muy poquita, te digo. Pero no, me voy a salir a recorrer a ver si encuentro algo más. No, no, no. Hostia, es un morro. Esa sobresalía ahí de todo. Marble cobblestone. Swapstone cobblestone. ¿Qué es esto? Usos. Piedra normal. Vale. Haze. Usos. Haze. Vale, es como si fuese... Ah, no. Stone Sheik. Eso será de otro modo raro. Ni me suene eso La piedra Haze Es como piedra cocinada Terita La Genese Genese 2010 Que cosa más rara O sea que esto Esto lo pongo aquí Me queda una Para indicarlo Aquí arriba va a ir Piedra cocinada Yo tenía que haber puesto La otra piedra cocinada Pero bueno La grava no vale para nada La grava se destruye La grava no sirve para nada No Es que me hace falta cofre Vale, ya les puedo hacer la cosa ¿Cómo se hacían los trapeches? Trampa Hacían falta Cosas de esta que son Hierro, palitos Madera Perfecto ¿Tengo palitos? No Ya tengo palitos 6 palitos Hierro Y madera Madera no tengo Madera Observa Venga, vamos a hacer maderita De la buena Ahí Vamos, vamos Venga, rápido 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 Vale, 22 palitos Ahora sí tengo bastante A ver ¿Cuántos cofres manían falta? 3, 3, 6, 7, 8, 9 18 Ah, super Encontré Y como 4 de altura Más de falta Más de falta 18 Ah, mira Me dan 2 Por cada uno 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 18 Ya está No hay que gastar más Y ahora más de falta 18 cofres Tengo 6 Joder, me tenés que ir a desforestar un poquito más en la selva ¿Eh? Más todavía Sí ¿Se ha dejado algún árbol en pie? 14 15 16 Un pulpo nadando en tierra 17 18 Vale 18 cofres Con 18 Uy Yo tengo todo el azúcar que necesitaba Para algún libro Pero Ahí hay más Así que voy a rescatar más ¿Me lo recataron? A robar ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? Ah Joder Vale Ahora Vale 18 cofres trampa ya tengo 1, 2, 3 ¿Para qué querés cofres trampa? Para ponerlo al lado Y así tenerlo todo ya bien puesto Pero sí ¿Qué pasó? ¿Otra? ¿Me ha sido el Minecraft? No De momento no he puesto nada Vale ¡Oh oh! Ya está el almacén Me faltan 3, 3, 6, 7, 8, 9 Ahora sí me fue 10, 11 30 carteles más de falta toma ya ahora 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 sí me salió el mensaje pues ya no me queda maderica de la buena me falta madera pero cantidades industriales 20 carteles solo me faltan 10 2,3,4,5,6,8,8,9,10 9 me falta uno solo que putada ya te digo a mi me dio errores por ahí no sé si es por lo de la jungla que pasa igual que la 1-8 que se satura ahí no 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 estoy en la jungla estaba en el pantano esta vez me fui para el pantano toma eso que te errores otra vez yo que sé qué error más raro me da a bueno a mi me daban errores de esos de open hell o sea que tampoco toma me ha venido justo ya los tengo todos perfecto vale pues ya puedo ya puedo mover cositas vamos a ver piedra piedra cocinada vale pues dejamos este capítulo por aquí así me da tiempo a ordenar tranquilamente los cofres y ya cuando reenganchemos pues ya a menos que los cofres estén ordenaditos y ya podremos hacer otras cositas así que nada esto ha sido como una especie de especial y nada nos vemos en el siguiente capítulo con ya todo ordenadito que ya veis que bueno más o menos está ya chulo así que nada hasta el siguiente vídeo vídeo